Alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor, bendecido seas, mi Señor, bendecido seas, mi Señor. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, mi Señor, adorado seas, mi Señor. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor. Que no se quede una boca aquí, que no se quede una boca sentada, que toda boca en esta iglesia y en el poder desolado del Señor. Que alabado Jesús, que es la boca, también nos dio un alaba. Que alabado a los argentinos, que no nos bendecen, Señor. Porque tiene vergüenza, porque no quiere hacerlo, porque nos estamos en lo que hacemos, Señor. Pero nosotros todos sabemos cómo va a la gente, que no nos da la iglesia, 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 que no nos da la iglesia. Y así, desde esta que me reclama, Señor, que estamos aquí con ti, Señor, que estamos aquí con ti, Santo eres, Señor, Santo eres, Señor. Bendito eres, Señor, bendito eres, Señor, Santo eres, Señor, Santo eres, Señor, Jesús. Bendito eres, Señor, 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 bendito eres, Señor que ha perdido el amor, que ha perdido a los estudiantes. Señor, Dios mío, diga cuando hay que decir, diga cuando estás como tú estás pasando. Que te digas, Señor, ponernos en tus manos, ponernos en tus vidas, ponernos en tus manos todas las personas que me invitan, Señor, que se te hagan con el Señor. ¡Santo, Dios mío!